Te voy a cantar un tema de esa época, a ver si lo recuerda Ya ves, es que fácil voy tras mi portada Siempre callada cuando te ve Mi orgullo apunta al lado a puñaladas Es el que guarda mi timidez Andando de dos en dos va mi timidez Que me hace cruel sin ganar nada Es su guardada, yo he de perder Timidez, déjame algún momento Quiero entregarlo todo cuando beso Timidez, nunca quedo satisfecho Déjame cerrar los ojos si la beso Andando de dos en dos va mi timidez Que me hace cruel sin ganar nada Es su guardada, yo he de perder Canción más linda Ya tú no cantas esas cosas No, 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 ya no soy tan tímido No, claro, por supuesto, no Ya se mete con los sentimientos ajenos y todo Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya